Pues buenas tardes chicos, soy Traxium, soy bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de los Pandias. Bueno, como estamos viendo, parece que la isla del sur se ha unificado, y hay países con nombres un poquito raros. Como podéis ver, TM7, TA8, son cosillas de la traducción, ¿vale? No nos vuelvan muy locos. También creo que hubo un parche del Imperator del Invictus, que cambiaron como un poco la religión por aquí, por este área. Pero bueno, que en principio no es nada que nos atañe especialmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer cositas? En principio voy a buscar si en algún sitio producimos elefantes. Como por ejemplo aquí. Entonces claro, aquí tenemos que construir algo para empezar a producir más elefantes. Lo cual se traduce en una finca de esclavos quizá. Creo que no. Cuarteles tampoco, obviamente. Asentamiento tribal. Claro, ¿aquí qué hago? Porque normalmente plantas una mina, ¿no? El asentamiento agrícola especifica producción de recursos base más uno. Pero no se puede hacer aquí. Vale, quizá es con esclavos, ¿no? Pero de moviendo aquí esclavos, mete una finca de esclavos. Vamos a probar, tío. Pero si no funciona, pues oye, tío. O sea, no vas a absolutamente nada. Si es por probar. Aparte tenemos para hacer inversiones provinciales. Ah, es una u otra. O producir tres elefantes. Y cincuenta de influencia política. O... No, pero me pide sí o sí, ¿no? Me pide sí o sí producir tres elefantes. Vale, vamos a ver bien cómo iba. Porque yo sinceramente no me acuerdo. Bueno, esto es invadir gente. Esto es ser una metrópolis. Vale, para ser metrópolis había que darle aquí y aquí. O sea, podemos hacer ya. Necesitamos literalmente dinero y... Y influencia política. No le falta como mucho más. Hostia, tú. Tú vaya evento de mierda, ¿qué es esto, tío? Pues nada. Voy a intentar elegir lo menos malo, parece ser. Vale, fundar una metrópolis. Otra cosilla que tenemos que hacer. Aquí nos siguen faltando los ciudadanos y las academias. ¿Cómo vamos de fracción? De fracción creo que estamos bien. Ascienden a hombres libres. Y se está yendo un ciudadano. Rarete. Vale, pues voy a meter uno más de esto. Vamos a hacerlo así. En principio vamos bien de fracción, fijaros. En plan, como que podría haber dos nobles más y cuatro hombres libres. O sea, ciudadanos más. Raro, ¿no? Pero bueno, yo que sé. Igual es cuestión de tiempo. Vamos a darles un poco de margen. Vale, lo que quiero hacer es invadir esta zona. Porque lo estuve pensando, tío. Voy a bajar esto un poco. Porque lo estuve pensando, tío. Y aparte de aquí nos vendría muy bien un puerto. Todo se ha dicho. Vamos a traer algo más de comida. Que digo, que aparte de que aquí nos vendría muy muy bien un puerto. Para que aquí hubiera más comida y que fuera saliendo como mejor la cosa. Cosa que estoy yendo a una nueva velocidad. Digo, si tenemos la región entera, habrá alguna provincia más en la que se produzca comida. Que es lo que nos interesa. Entonces creo que vamos a pegarle un invadido a esta gente, tío. No tiene aliados aparte, tío. Vamos para allá, ¿no? Esta región es... Que era la puta. Bueno, no sé cuál es, tío. Claro, es que en realidad no tengo casos bellis sobre esa región. Que no pasa nada. Pero vamos a declarar por esto. Vale, vamos allá. De tantos días jugando al CK3 últimamente. Se me hace como raro, tío. Que no suene... Hay una música ahí mega épica cuando... Cuando declaras una guerra, ¿sabes? Vean lo de la guerra santa. Del CK3 que me raya bastante, la verdad. Las cosas como son. Me raya bastante, tío. Pero son ahí la música ya todo volumen. Eso lo está asediando a alguien, ¿eh? Vale, vamos a seguir produciendo esclavos. Que parece que eso no está dando bien. Y habría que dedicar alguna provincia a este tío. Tío, que lo estoy spameando. Dime que no hay nadie aquí, tío. Vale. Y aquí estábamos haciendo oratoria... No, cívicos. Y queríamos llegar... Al hipocausto, ¿no? Que nos daba más 5% de influencia política mensual. Esto ya para toda la partida. Así que muy bien. Vale, lo estoy asediando esto de lujo. Mientras no me vengana por este ejército pequeñito de aquí. Estamos muy bien. Vale, podemos llegar a asediar toda esta zona también. Y aparte aquí tenemos puertos. O sea, que no tendríamos que volver a hacer los puertos. Eso estaría genial. Y esto que se vaya asediando tranquilamente. ¿Esto qué? Es riesgo de rebelión. Es que tengo provincia sin lealtad, ¿no? Pero es que es lo que digo, chicos. Que... Que no hay comida, no hay nada. Podríamos asediar esta provincia con 6 hombres, tío. O sea, aquí hay muchísima población también, tío. Pero hay problemas de comida gordos en esta región, ¿no? Si me dice, es el norte de África. Que por cierto, eso escribió en los comentarios del último vídeo Aerozona. Que es uno de los desarrolladores de Imperator Invictus. E hizo la misión de los Garamantes. El árbol de misiones de los Garamantes. Que, como digo, ahora vi una serie con ellos. En plan, como 4 capítulos. Pero llegó un momento... Es que no me acuerdo qué pasó. Si hubo un bug. Había terminado ya el árbol. O algo pasó, tío. O me pegué con Cartago y me partió la cara. No me acuerdo, pero llegué a la conclusión de que no merecía la pena. Cómo subir la serie. Lo cual me parte como raro, ¿no? Vale, tradiciones tribales de la India. Una armada. Mira, esto me da un montón de personas libres, tío. Bonificación de combate en selvas. Coste de arqueros. 4 inversiones provinciales gratuitas. 4 innovaciones. 4 innovaciones. ¿Qué? Let's go. 4 innovaciones. Podemos llegar hasta aquí. Que es un 10% de influencia política mensual. Integramos la población más rápido y la asimilamos antes. Claro, no sé si esto es lo más importante. O sea, realmente tener ambas estarían muy guapo, ¿no? Lealtad de la provincia. Felicidad de la cultura no integrada de 3. Esto me mola mucho también, ¿eh? Felicidad de la cultura no integrada está muy bien, tío. Buah, aquí hay muchas muy chulas, ¿eh? Le vamos a dar caña a esta parte del árbol, ¿eh? Esto también está brutal. Buah, sé qué quiero, tío. Qué es lo que más quiero. Entiendo que cuanto antes saquemos la influencia política mejor, tío. Porque ya lo vamos a estar aprovechando toda la partida. Y podemos dedicarnos como a otras cosas, ¿no? Prociada de ascenso de población del 20%. Muy fuerte esto también. Esto yo lo pillaría, tío. Es que lo veo como muy guay, ¿no? Lealtad de provincia de 0-02. 3% de felicidad de la cultura no integrada. Ahora vamos a hacer esto por intentar llegar rápido abajo. Producción de ciudadanos del 3%. Y administración cultural. Más 10% de influencia política. Venga, perfecto. Y esto ya para toda la partida, entonces. Yo creo que está muy fuerte lo que acabamos de pillar. A ver, lo que digo siempre. No sé si es lo que priorizaría un pro o algo así. Pero bueno, yo lo veo guay. Nada, si ha terminado este asedio. No sé dónde se están retirando. Pero es que me da miedo que me pierda este ejército como desprevenido. Porque esto es una... No sé qué es. Es una colina. Bueno, no sería el fin del mundo, ¿no? Si nos lo parten, pero bueno. Nos han ampliado también un poco el tamaño de leva. Ah, tienen que recuperar moral también. Igual mientras tanto acaba este asedio, tío. La cosa es meterles un Furanex de manual, ¿no? Ya ves que son de mi religión y de mi subcultura, ¿no? Sí creo que fue un poco troleada lo de la cultura. Lo de integrar una cultura del otro día, ¿no? Efectivamente me atacan. Ah, bueno, se están retirando aquí. Igual les aniquilo, tío, con un poco de suerte. No, no les hemos aniquilado. Pero bueno, al menos no nos han partido la cara. Lo cual, en mi opinión, se celebra bastante. Más hija termina el asedio. Y eso están por el sur. Vamos a ir viniendo. Por si se ponen tontos. Tío, lo que no le dedico nada en este juego es a todo el tema de las familias y tal, ¿eh? Es que me da como mucha pereza. Es un sistema que, obviamente, ahí sí que 100% en el Crusader Kings 3. Obviamente es mucho mejor juego. Pero, tío, es que aquí me da mucha pereza como está hecho, tío. La finca de esclavos sigue produciendo un elefante. Cada nueve población esclava proporciona un elefante adicional. O sea que yo creo que lo hemos hecho bien. Pero lo he hecho de siete. ¿Cómo metemos aquí más esclavos? ¿Con inversiones provinciales? No, porque ahí bastante... A ver, lo que puedo hacer... Claro, lo que podemos hacer es mover aquí esclavos a lo bestia, producirlos, sacar la misión y luego otra cosa, ¿no? Eso puede ser una opción también. Bueno, obviamente, sugerimos una anexión completa. Y vamos a liberar a nuestras tropas. Vale, había que ir haciendo reformas de gobierno también, ¿no? En este juego. Primogenitura. Está bien. Servicio militar tenemos aquí. También eleva el 10%. Esto nos daría una legión... Ah, no, no nos daría una legión. Esto nos daría una legión. Es que me gusta mucho, tío. Es barato, además. Me gusta mucho tener una legión, tío, en este juego. Porque es tener tu propio ejército. No hay leyes nacionales. Ya se ha de ciudadanos en ciudades. Vamos a pasar esta, tío. Vale, ahora, ¿qué pasa? Que hay una guerra civil, ¿no? Porque hay un par de tontos. Vamos a dar carta blanca. Y este tontito también, ¿no? Vale. Eso, el sistema, por ejemplo, de... De personajes, de que sean leales, de que te puedan llevar a las guerras civiles y tal. O sea, sobre el papel, obviamente, está muy chulo. Y mola, ¿no? Porque tiene como esa profundidad extra dinástica y tal, que el EU4, obviamente, no tiene. Pero que tampoco digo que tenga que tener, ¿no? O sea, es una cuestión de... Que obviamente está bien y la idea mola, pero... Es un poco loco también, en el sentido de que... Es un poco loco en el sentido de que... No sé, es como incómodo interactuar con estos sistemas. Es un poco pesado también. Vamos, que en general como que no me hace muchísima gracia, ¿no? Vale, yo lo que haría... Sería intentar sacar... Por lo que estoy viendo en general... ¿Cómo se llama? Asentamientos agrícolas, tío. Un poco incluso donde podamos, ¿eh? Pasa que, claro, que toda esta región es que esto es leal, macho. Y no puedo construir aquí, entiendo por eso. Sí, porque aquí podría construir, por ejemplo. Y le está subiendo la lealtad, es que no le está subiendo, tío. Voy a traer más comida. No, es que no sube, macho. La capital de la provincia es... ¿Cómo se veía, tío? Buah, tío, no me acuerdo. Provincia de Kelaputra... Es que se veían las ciudades... ¿Dónde era, tío? Madre mía, no me quiero estar un rato con esto. Territorios en provincia, ¿no? Aquí era. Aquí Banzi. Banzi es esta de aquí. Vale, hemos completado la misión de la primera academia. Ahora vamos a hacerlo un segundo. Aquí se producen metales, tío. Menos 41, es que es demasiado, tío. Es que, claro, puedo meter aquí 20 graneros, pero... Pero no nos dejan. Pero veis, es que nos falta como comida por todos sitios, tío. Eres loco. Eres loco. A ver, la primera academia. Puntos de investigación locales más 20% y lanzamos el evento del primer período Sangam. El país también, la literatura de Sangam, ha sido producida desde hace miles de años. Debemos continuar el legado de nuestros antepasados. Vale. Literatura de Sangam, que es tener 3 bibliotecas, 20 ciudadanos y 15 nobles. Ok. 3 bibliotecas. Bueno, supongo que podemos ir haciendo eso. ¿Qué se vaya haciendo? A ver, no lo veo tan loco, pero bueno, seguiré spameando estos edificios. Pero lo de la comida me trae un poco de cabeza, macho. Porque ese granero es como que da la sensación de que... Es cuando ya vas bien de comida, ¿no? Para acumular y tal. ¿Ves ahora parece que esto sube? Ahora participamos bien. Esa provincia entiendo que va a estar muy jodido. Vale, me voy a cargar esta fortaleza. No puedo, claro, obviamente. Aquí sí que puedo, ¿no? Vale, y me molaría hacer más puertos. Mira, los chola están ahí, tranquilamente. Si vuelve esto un poco leal y metemos aquí algún... ¿Veis? Pero en principio es que vamos bien de comida, más 29, ¿sabes? Aquí no sé cuánto... Aquí estamos sacando más 100 casi, tío. Que te... Se tendría que poder, como rollo, compartir al resto del país. Claro, pero eso cambiaría mucho el juego, ¿veis? Por ejemplo. En plan, si hubiera como un indicador de comida en general, sería como mucho más fácil que si hubiera como indicadores regionales. En plan, cada región tiene su comida. Si no, yo creo que sería como mucho más fácil el juego. O sea, que eso es algo que en general veo bien. ¿Esto qué pasa aquí? Faltan líderes. La otra cosa que quería hacer era dedicar esta ciudad a una deidad. Son 300 euros. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ponerle esta ciudad a Debasena. Que que yo sepa no hay lugar sagrado. Este tiene uno aquí. Que bueno, vamos a tardar un poco en conseguirlo por lo que sea. Los fucking maurias, pues están bastante duros, como podemos observar. Y en principio de tecnología vamos yendo ya medio bien de puntos, tío. No es ninguna locura, pero yo que sé, tío. Podría ser peor. Tío, he flipado con la... He flipado con la tradición que hemos pillado, ¿eh? Cuatro innovaciones de golpe. Llegué a otras muy fuertes, ¿eh? Que nos dan un montón de población y tal. Esto parece que va subiendo. Vale, ¿cuándo nos va a dejar construir, tío? ¿A 20 o así? Tengo que hacer también inversiones de infraestructura. Pero claro, no sé cuáles hacer. Aquí nos vamos a quedar casi sin edificios. Voy a meter otra academia ahora en cuanto podamos. Vamos a dedicar la ciudad. Lugar sagrado. Vamos a dedicar lugar sagrado. Debasena. Eso es. Mira, efecto pasivo. Crecimiento de población nacional. Va a ser un poco más fuerte y vamos a producir más esclavos. Y como es el que estamos tirando todo el rato... Y aparte lo vamos a subir a nivel 3. Hoy tenemos también cosillas de estas. A ver. Oficial de religión estatal. Alimento local. Malestar local. Puntos de investigación del 10% de una. El mandukia. Solo contiene 12 versos, pero en sus palabras se pueden ponderar y vislumbrar los secretos de todas las cosas. Vamos allá. Y aquí no sé qué poner, tío. La felicidad por religión estatal, ¿no? Tampoco lo veo mal. Vale, vamos a perder aquí un poquito de esto. Venga. 30% de impuestos locales. Estamos sacando bastante pasta ahora. Lo cual está muy bien. Y eso me molaría llenar esta provincia entera de... De asentamientos agrícolas. Y en general todo, tío. O sea. Tú imagínate. Haces todos los edificios tribales que puedes. Y luego con esa tecnología aquí. ¿Dónde está? A ver. Si la encuentro. Esa tecnología de aquí. Puedes meter un edificio más. Entonces haces dos. En todas tus regiones rurales. Metes dos edificios. Yo eso lo veo súper tocho, tío. Es una de las cosas más bestias que pienso que se pueden hacer en Imperator desde siempre, tío. Y bueno. Si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, obviamente. Vale. Esto eran 20 ciudadanos. Y 15. Es que 15 nobles lo veo como loco. O sea. No estamos tan lejos. Mira. Voy a ir haciendo. Voy a ir haciendo espacios de construcción aquí. Y puedo hacer una inversión más. Aquí vamos a importar comida para variar. Vale. Seríamos sabios. Lo cual entiendo que está fresco. Vale. Esto va bien. Esta obviamente no. Y esa tampoco. Bueno, esa es en comida, tío. Yo un mago tampoco soy, tío. Solo podemos tener tres academias en este territorio. Anda. Y como ampliamos esto. La fracción de nobles. Alguna ley igual. Aquí ya no podemos cambiar con mucha más cosa. A ver. Lo de hacer nuestra propia legión. A ver. La verdad es que me molaría. No vamos todavía muy putrefactos de pasta. Ya iremos. Pero bueno. De momento. Yo la verdad que no la haría. Vale. A ver. Asentamiento agrícola. Aún no puedo, tío. Pero ¿a cuánto nos pide estar aquí, tío? A 25 será. Imagino que será a 25 o algo así. A ver. Aquí, claro. Tampoco puedo construir mucho más. Claro. Y grandes teatros y tal no puedo hacer, obviamente. Si bien no sé algo que me ayude con los nobles. Pero si yo creo que no, vamos. A reacción de migración. Esclavos para excedente local. A la oficina de impuestos por sacar más dinero. También está bien, ¿no? Voy a meter una, tío. Asignación de población, civilización y rutas comerciales. Obviamente esto para sacar pasta. Ah, yo metería un poco de todo, tío. Pero es que tampoco quiero malemplear edificios, tío. Eso me da un poco de rabia. ¿Ves? Ya se nos va la comida otra vez. Yo no entiendo nada, tío. Yo no entiendo nada. Bueno, ¿qué más misiones teníamos, por cierto? Hemos dejado esto un poco de lado. Va, hay que conquistar a los cholas estos. Que esto ya tiene una alianza con Adama y Gan. Que ni cerro dónde está. Y como no sabemos dónde está, seguro que no es muy peligroso, ¿verdad? Vale, vamos allá. Vale, esto por aquí. Hostia, 18k. Sacábamos, ¿eh? Otra provincia. Nozbath. Entiendo que les ganaremos bien, vamos. O sea, me sorprendería lo contrario. Vale, tienen dos fortalezas. Adama y Gan es esto, coño. Vale, pues estamos frescos, ¿no? Bueno, nos los petamos estos aquí. Y aquí me han ganado. Porque imagino que me sacan toda la elefantada, ¿no? Ah, no, les saco elefantes yo, pero me han hecho... Me han contrarrestado la táctica. Vale, sacamos esto y luego vamos a las fortalezas. Ya que, pues, tristemente nos han ganado, chicos. Es lo que hay. Después a los mejores. Personas libres. ¿Ahora dónde se está arteando mi ejército? Me están persiguiendo, tío. Tío, en serio es tan guarro la guía. Vete a mi capital, ¿no? A asediar, perro. Me está persiguiendo. Puto cerdo, tío. No creo, ¿no? Tú, al igual me ha venido a perseguir hasta aquí, tío, laía. ¿Esto me huipean o no, tío? Es que no lo sé. Vale, aquí vamos a importar vegetales si puedo. Mira, menos que se trasladara a esclavos. Vale, sin más. Vale, están usando ellos la tortuga. Interesante. La tortuga la contrarresta. El lobete, ¿no? O el lobo, no sé qué es esto, tío. Vale, a asediar está rápido porque es su capital. Y aparte no tienen fortaleza construida y le están haciendo. Lo que aquí me acaban de joder, claro. Aquí la puta es que en este juego te has quedado en una provincia. Va, escaramuza. Les pillo. Sí, creo que les pillo. No les pillo. Bro. ¿Por qué me ganan? ¿Por qué me ganan, tío? Es que me salen rojos. ¿Esto les puedo dar paz ya? Saco unos mercenarios, tío. Es que me están... No sé por qué me ganan, tío, en batalla. Y estos cabrones tienen pinta que vienen a por mí. Voy a reorganizar actividades. Y con estos vamos a intentar pillarles. Vale. Alguna fortaleza pondremos, tío. O sea, no esperaba que fuera así esta. La batalla, la verdad. O sea, está... Verón. Esto es una colina. Es batea defensiva en colina, tío. ¿Y perderemos? Tío, ¿y por qué me ganan? El comandante es peor. Nuestras topas tienen menos moral. Que ellos tengan ideas de ir más fuerte. Es el terreno beneficia al enemigo. Eso no puede ser. Porque el terreno me beneficia a mí. A ver, vamos a pegarnos y si nos ganan, pues oye, tío. Pues nos ganan y bien, ¿eh? ¿Gano, creo? Gano, 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 gano. Nice. Vale. Vámonos aquí a asediar esto. La puta es que si me ganan como tan cómodamente, tengo que tener cuidado de donde ponemos las tropas y eso. Tío, ¿esta gente de dónde coño está sacando las tropas? Putos tardos. Joder, tío. 120 meses son 10 años, la puta madre, tío. Bueno, esta guerra al menos está como más... Más interesante. Prosperidad. Tío, este juego es gracioso, ¿eh? En plan... Te toca los cojones cuando te sé un evento negativo que te quita pasta. Pero cuando te sé uno positivo no dices nada, ¿no? En plan... Estoy por sacar algo de mercenarios o algo, ¿eh? Esto es 10k, peligro. Estoy intentando echar a estos. Así que tengamos yo que es un poco menos de tropas enemigas que nos molesten. Nah, no voy a saquear esto, ¿no? No merece la pena. Pedimos la paz. Y no lo puedo conquistar. Es que no está conectado ese territorio. Vale. Vale, vamos a ver. Por aquí con estos. Ante la duda, si puedes encarcelar a alguien encarcelando, ¿no? Eso es básico del CK. Ya no importamos elefantes. No. Claro, si importo dos de elefantes... Que ahora no podemos, ¿no? Pero cumpliría la misión. No lo sé. Animales silvestres. Disfrutando. Aquí no me ayuda el terreno. Joder, es que esto se hace demasiado rápido, tío. Vale. ¿Qué hago? Voy a por la siguiente fortaleza. A ver, es lo suyo. Le quedan dos fortalezas. Claro, pero si pierdo esta batalla, ¿qué, tío? Voy a bajar. Vale. ¿Había aquí marcha forzada? Sí, tío. Pero yo no tengo marcha forzada. O sea, se sacaba más tarde. Yo no sé dónde coño van, ¿eh? Madre de Dios. O sea, no podía poner... No, hacía falta marcha rápida. Tú y estos cabrones... Madre de Dios. ¿Qué pasa con los mercenarios? Tío, es que por no sacarlos... Por no sacarlos, tío... Estamos aquí haciendo el tonto. Vale, aquí les pillamos, por fin. Palmamos un poco de pasta, pero es lo que hay, tío. Vale, uno que se venga aquí. Otro aquí. Mierda, no me lo puedo creer. Me pardo el culo, tío. Aquí les pillamos. ¿Y qué pasa? ¿Nos ganan o qué? Ganamos. Ganamos. Vale, desasediamos esto. Y aquí... Vale, vamos a ir moviéndonos hasta aquí. Uf, 12 al mes. Ah, le puedo saltar con los mercenarios. Tampoco es el fin del mundo. Vale, tu 20... No me han ocupado una capital de provincia o algo. Coño, que estoy seleccionando lo que no es. Vale, hay que importar aquí cosillas. Pieles. Que ya piendes en el Imperator Romeo antes que en el Victoria. ¿Qué coño es, tío? Bueno, esto lo estamos asediando. Vamos a confiar. Que salga bien. Vamos a ir subiendo para aquí. Vale, esta batalla la ganamos. Locos. Igual asalto aquí, tío, eh. Saltamos full locos, tío. Calentada, calentada, calentada. Calentada. Ase de colina. Ah, lo he pillado. De puta madre. Tal y como planeé, chicos. Vamos allá. Quiero a mi legión, eh, tío. Es que que me gane un ejército regular de la IA, me enfado un poco, chicos. Ya está, ¿no? Con pillar esto. Ah, bueno, me falta esta provincia. Tío, me cago en la masa la ganada, tío. ¿Me dejas darle paz ya con esto? Del 100%, ¿no? Pues venga. Uf, bueno. Guerra muy tranquila, la verdad. En ningún momento hemos temido. En ningún momento hemos temido. No he pensado que nos están liando en ningún momento, ni mucho menos. Vale. Y aquí vamos a destruir a los caciques tamires. Algunos pequeños caciques tamires gobiernan sobre tierras que legítimamente nos pertenecen. Debemos integrar estos entrereídos en nuestro reino. Y aquí podemos completar prosperidad Malaya, que nos da 100 de oro. Y el área de Malaya gana permanentemente 25% de ingresos de comercio y un 2% de crecimiento de población. Nada mal, la verdad. Vale. Entiendo que todo esto ya no lo podemos hacer. Conseguir los valores budistas. 200 de influencia política para hacernos budistas. Hostia, yo diría que no, ¿no? O el jainismo. Y no puedo mantenerme, tío. Avikia. Incursiones flanca. ¿Qué es esto que es hacernos con esto de aquí del sur? ¿O qué es? Iríamos a por los dravidianos. La metroporía es de Madurai, que bueno, esto es literalmente ahorrar el dinero. Igual lo tenemos ya. Ahora lo miramos. Y aquí lo de los nobles que nos siguen faltando, ¿no? Pero bueno. Esto igual lo puedo hacer ya. Vale, muy bien. ¿Qué me falta, tío? Tengo todo, ¿no? Ah, la población igual a mayor 80. A ver, va creciendo y tal la población, pero claro. Metemos un poco de todo, tío. Un acueducto, uno de estos. Un mercado, uno de estos. Vamos a meter un poco de todo, tío. Y vamos a meterle de inversión comercial. Otro espacio de construcción. A ver, llegar a 80 deberíamos llegar. Lo que pasa que, claro, esto tiene que crecer un poco de manera natural. Esto ya es leal, por cierto. Vale, esta fortaleza de aquí... Es que me gustaba. Ahí vamos subiendo el dinero. Voy a meter aquí una fortaleza, tío, porque me han trolleado mucho en esta guerra. En verdad, como cada capital de provincia tendría que haber como una fortaleza mínimo, porque no nos la se bien como a toda leche, ¿no? Pienso. A ver. Asentamiento agrícola, aquí. Y aquí en todos estos podemos hacer también. Yo es que intentaría eso, tener en todas partes un poco, tío. Aparte no es de excedente, que eso se puede... No es de excedente, que con eso podemos jugar también. Vale. Aquí nos hemos quedado sin importaciones. Estoy trayendo un poco de todo, ¿eh? No os penséis que lo hago así a... Vale, estoy revisando un poco las rutas comerciales. Que más o menos está cubierto todo. Vale, aquí una más. Te digo comida en general, porque me parece que es como lo suyo, ¿no? Aquí nada, aquí nada. Vale, nuevo augurio, perfecto. O sea, nuevo augurio, hemos subido tecnología. Ahora las ponemos, un segundito. Obviamente es una tremenda noticia. Vale, aquí uno de uno, está bien, tres de tres. Vale, está todo más o menos controlado. Vale, a ver, hemos completado la misión literatura Sangam. Que me pedía tenerlo de quince nobles y veinte ciudadanos. Entonces, 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 entonces. Entonces, la literatura Sangam fue famosa en Madurai durante este periodo. Los Sangam son la principal fuente de información sobre la vida de los antiguos tamiles. Poetas, escritores, cantantes y todo tipo de personas que pueden a Madurai. Donde se ha escrito literatura de la Sangam durante muchos años. Nos da felicidad a la cultura integrada, más investigación y nivel de civilización. Y nos falta eso a la metrópolis, que es eso, literalmente, que haya población aquí. Tiene que llegar a los ochenta, que puede llegar ya perfectamente. Vale, yo aquí pediría peticiones de las minorías. Esto me parece que es muy bueno. Vale, no sé si intentar llegar aquí... No, esto no... Realmente no lo veo como tan fuerte, tío. Aquí hay un diez por ciento más de influencia política, eh. Y vamos a ir a por ello, yo creo. Vamos a ir a por esto, a por la servidumbre, tío. Y producción nacional de ciudadanos, que también va a estar muy bien. Vale, y voy a intentar hacer eso. Todos los asentamientos agrícolas que podamos y todos los asentamientos tribales que podamos, tío. Creo que eso nos va a mejorar bastante en general en el país. Perdón, todas las fincas de esclavos también. Minas, si tuviéramos minas para hacer, también las haríamos, tío. Son muy buenas las minas, tío. Muy, muy, muy buenas. A ver, que luego llega un punto que vamos sobrados de influencia política y no haces nada con ella, ¿no? Pero mejor estar en ese punto que estar mendigándola, ¿no? Pienso yo. Guay, aquí hay cosas muy buenas, eh. Me he dejado aquí algo. Bueno, efectos de gran maravilla. En general no voy a hacer maravillas deprimidas. Luego haremos, ¿no? Pero de momento yo creo que no. Estoy viendo a quién me he dejado esto. Personas libres, pues bueno, tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a volver lo rollo por eso. Producción de esclavos me gusta. Estos dos habría que pillarlos. Aquí lo suyo sería llegar a planificación rural ahora mismo, tío. Planificación urbana también está muy bien en el sentido de que está como para chetar a muerte las ciudades. Pues yo creo que en general... A ver, tienes ciudades, ¿no? Pero es como mucho más manual. Lo otro es mejorar en general el país. Producción nacional de esclavos 3%. Y encarcelar personajes que son ludópatas o no sé qué, ya no te penaliza. Estoy pensando que esto puede estar bien. Un moral de tropas de más 0.25. A ver, creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pillar estas 4. Sí, vamos a pillar estas 4 y ya me meto por la derecha. Porque producir más esclavos también es guap, tío. Es ganar mucha pasta. Vale. Esto casi mejor no hacerlo. Vale. 63 de población. Vale. Estoy pensando que igual lo que podemos hacer... Tengo huecos. ¿Cómo vamos de esto? Yo no tengo más. Vale. Estoy pensando que igual lo que podemos hacer es... En una provincia que haya elefantes como esta, traer 20.000 esclavos que salte el excedente y completar la misión. Porque nos está como atascando un poco esa misión. Pero claro, estoy viendo si hay alguna de elefantes... Sé que habíamos construido esto, tío. Y no llevamos todavía a los dos. Todos estos son esclavos. Cada 9, ¿no? Era cada 9. Vale. O sea, tengo que traer 9 esclavos más y podríamos completar la misión. Hay que dejarlo en 18. Ahí está. Perfecto. Vale. Y esto nos da a elegir entre dos misiones. Elefantería avanzada. Ataque a los elefantes en ramas 10%. Y defensa a los elefantes en guerra. O establecer consejo de elefantes y disciplina de elefantes en guerra. A la disciplina en general está más rota en este juego, ¿no? Tengo entendido. Al otro estaría muy bien. Seguro también, sabéis. Pero bueno. Aquí no podemos hacer nada más. Entiendo que ahora lo que nos falta es invadir a los... A los de Sri Lanka, ¿no? Mira, elefantes. Entiendo que es que nos falta invadir a los Pandia, tío. Podríamos pillar excedente de elefantes. Esto no sé qué coño es. Vale, vamos a seguir haciendo edificios de estos. Minas podemos hacer. Mira, las minas son brutales hacerlas también, ¿eh? Nos va a faltar una aquí abajo, en Kurana. O sea, muchísima pasta, tío. Y produces más materiales que los estás vendiendo. Entonces, joder. Está bien, tío. Si vives del comercio. En este juego se gana un poco en general de todo. Si vas bien de pasta, tío. En este juego haces lo que quieras. Vale. Es que más 11% de producción de esclavos, tío. O sea, nos estamos hinchando, tío. Vale. Si me dan dos reformas de gobierno. Más allá de cambiar lo de sacar una legión. Estamos bien, yo creo, ¿eh? Vale. Nueva reforma de gobierno. O sea, nueva tradición militar. Moral de infantería pesada que no usamos de momento. Cuatro inversiones provinciales gratuitas está de puta madre, la verdad. Esto ha estado un montón de población. Puertos. Esclavos, que eso está bien también poder hacerlo. No hay nada como muy loco ya. Ya de los miembros de la tribu, arqueros. Ah, las recompensas aquí están como mejor, tío. Aunque carros de guerra, arqueros y tal. La verdad es que no sé si empleamos, tío. A ver, levas. Sí, empleamos muchos arqueros, tío. Venga, vamos a tirar por ahí entonces. Sí, porque empleamos arqueros a muerte, tío. Y nos dan cuatro inversiones provinciales que, bueno, supongo que nos vamos a emplear todo en la capital. Para mega chetarla. Lo suyo, ¿no? Tener una mega megalópolis. Y meterle aquí, pues, edificios de construcción. Y no sé qué le podemos meter de edificio, tío. ¿Otra biblioteca? Que no molestan las bibliotecas. Hacemos más investigación. Vale, y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que esté molando la campañita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.